La Argentina que viene es un país que para Rosario tiene juzgados federales propios que investigan narcotráfico. La Argentina que viene es la Argentina del coraje, del coraje para cambiar. Por eso es muy importante lo de Alejandro, decidiendo abandonar un rol pasivo, el rol de simplemente contar lo que pasa todos los días en Rosario para involucrarse, para meterse, para pelear, para darle y devolverle a los rosarinos la paz que le han robado. Tenemos que tener la firmeza en la Argentina, establecer la condena de cadena perpetua para los narcotraficantes. Creo que en la Argentina tenemos que tener el coraje de establecer la pena de 8 a 25 años para quienes venden drogas, asimilándole al homicidio. Creo que en la Argentina tenemos que tener el coraje de establecer un sistema, una agencia federal que pelee contra el narcotráfico. Y creo que los rosarinos necesitan recuperar la sonrisa, la paz, la libertad de poder ir a la plaza, a la calle, con sus hijos, con sus nietos, sin miedo. Queremos policía de la Municipalidad de Rosario, policía que patrulle la ciudad de Rosario. Tenemos los recursos, sabemos cómo se hace, sabemos cómo traerlo desde Tigre, lo que estuvo funcionando acá, poner tecnología, cuidar a los propios policías, a los buenos policías y a los que no son buenos policías, lo vamos a correr. A la Municipalidad le sobra el dinero, hay que administrarlo bien. El problema es que aquí se ha negado, se le ha echado la culpa a la provincia de Santa Fe, pero en realidad hay que asumir los problemas concretos de los vecinos y sabemos realmente lo que podemos hacer. Pero vamos a cuidar a la gente, esto es muy simple. ¿Cómo se hace? Diciendo la verdad, diciendo las herramientas que se tienen para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La gente nos quiere proponiendo y resolviendo, resolviendo en su vida cotidiana, resolviendo por el empleo, porque hay muchos que han perdido el trabajo, resolviendo por la educación, la falta de seguridad, que es la falta de Estado. Los que sueñan con un futuro mejor no están pensando en los cargos, sino en ser parte y protagonistas de la construcción de la Argentina que viene. Nuestra alianza más fuerte es con la gente, es con los que sueñan con un país que cambie.